¿Quién podría ser? ¿Quién más? ¡Túmase! ¡Una! ¡Y se dice! Pobre mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mi sueño Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño ¿Dónde podrás buscar? Un nuevo corazón ¡Ahora mí es la realidad! ¡Ahora de ser feliz lo deseo! Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño ¡Ahora más! Y así suena la música del imponente Banda Guerrera ¡Iluso Amina! ¡Ahora! ¡Se me conforman! ¡Se me recito! ¡Por Villa de Regas y Señor! ¡Se me! ¡Ahora más! Ya no podrá cantar Como suena el corazón Si me voy a llorar sin gozo Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño 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 ¡Ay no más! ¡Y mi corazón, Armando Ávila! ¡Señorón, señorón! ¡Sí, sí! Pobre mi corazón, dejará de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, que tenga muy feliz lo de ser Pobre mi corazón, dejará de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño ¡Eh! ¡Ahora cantaré ese compadre! Con mi guerrera en esa noche completamente en vivo Se llama por un caminito arriba, 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 arriba Arriba, vía de rega, sí señor, por un caminito Que suene mi guerrera con con el sol ¡Así es! ¡Uy! Para toda la gente Ya llegué, ya estoy aquí ¿Por qué no andas preguntando? Ya llegué, ya estoy aquí ¿Por qué no andas preguntando? ¿Qué por ahí andas diciendo? ¿Qué por ahí andas suspirando? ¿Qué por ahí andas diciendo? ¿Qué por ahí andas diciendo? ¿Qué por ahí ando ve llorando? ¡Basta mi chiquita! ¡Y son los ayudantes! Ya llegué, ya estoy aquí ¿Por qué no andas preguntando? Ya llegué, ya estoy aquí ¿Por qué no andas preguntando? ¿Qué por ahí andas diciendo? 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 Y al regreso, así suenan los ayudantes Ayudantes ya está aquí, me voy a casco a Michoacán Ayudantes ya está aquí, me voy a casco a Michoacán Te venimos a cantar, te lo pones a patear Te venimos a cantar, te lo pones a disfrutar A los que desean que no, la boca se va callando La boca se va callando Y como decir que no, que por qué ando suspirando La parrita de mi vida, a ti es la que ando buscando Y como decir que no, que por qué ando suspirando La parrita de mi vida, a ti es la que ando buscando Ya llegué, ya estoy aquí ¿Por qué me andas preguntando? Ya llegué, ya estoy aquí ¿Por qué me andas preguntando? ¿Qué por ahí andas diciendo? ¿Qué por ahí andas diciendo? ¿Qué por ahí andas diciendo? La boca se va llorando Deciré que no quiero Si acaso no suspirando Si acaso no suspirando Y como decir que no, que por qué ando suspirando La parrita de mi vida, a ti es la que ando buscando Y como decir que no, que por qué ando suspirando La parrita de mi vida, a ti es la que ando buscando Y como decir que no, que por qué ando suspirando Vamos para los redes del Facebook Hay para los DJs Y como decir que no, que por qué ando suspirando Nos vamos Hasta Venado, San Luis Potosí, compadrito Gerardo Para Venidiano Carranza, Durango, también en Corea, compadrito La raza de la Zacatecana, compadre A la gente del reencuentro 23 Hasta Rolito, Zacatecas, compadrito Música Y bueno, silencio, chico, 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 chico de casa Y bueno, si contigo a estar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! De los nuevos nuevecitos Saludos para la familia Castillo Guajardo Y de Guanajuato Para el mundo La cumbre con K Báilelo y gócelo Y seguimos con el estilo ¡Sabor, sabor! ¡Oh, oh, oh! Y así se baila el estilo San Luis Potosí, oigan ¡Qué bárbaros y qué bárbaras! ¡Eso! ¡Eso! Un alcohol y un camilán Se cayeron en el corral Buscaban a las gallinas Pa' llevarlas a bailar Las mulas, las mulas, unas patorras Las patorras, unas perras Las perras, unas zorras Las zorras, unas gatas Las gatas, unas arañas Las arañas, unas culebras Que son feas y duermen sola Llegó el gallo mexicanos Llegó el gallo mexicano Y se los llevó al palenque Pensó que eran de peleas Perderon sus asistentes Se los llevó al corral Tequila les dio a tomar Buscaban a las gallinas Pa' llevarlas a pistear Las pollitas Las mulas, unas patorras Las patorras, unas perras Las perras, unas zorras Las zorras, unas gatas Las gatas, unas arañas Las arañas, unas culebras Que son feas y duermen sola Las pollitas Las pollitas Las mulas, unas cotorras Las cotorras, unas perras Las perras, unas zorras Las zorras, unas gatas Las gatas, unas arañas Las arañas, unas culebras Que son feas y duermen sola Y bailele, bailele, chiquitita Oiga, pero desde mi casa no salga Se llaman los guapangos azatecanos Aquí desde el edificio Jerez ¡Ah! ¡Ah! ¡Visto de que no voy a leer en sus casas! ¡Ale, mandame un saludo! ¡Zapate, Jenny! ¡Y rey los domineros bailando! ¡Y un Jaime, no, Gloria! ¡No le pongo Jimmy! ¡No lo pongo Jaime! ¡Cuáles! ¡Qué guapalán! ¡Qué guapalá! ¡Qué guapalá! ¡Qué guapalá! ¡Qué guapalá! ¡Viva Parquete de Colorado! Cuando dicen Colorado se me alegra el corazón Parece que voy llegando de Jerez a Nuevo León Cuando dicen Colorado se me alegra el corazón Parece que voy llegando de Jerez a Nuevo León Si tu madre te pregunta la hora que llego yo Le dirás que vas afuera a ver si ya amaneció Si tu madre te pregunta la hora que llego yo Le dirás que vas afuera a ver si ya amaneció Y se baila y se los amigos Bonito llegar a Puebla y a la tropa de paredes Sonaban los cañonazos y lloraban las mujeres Me dicen que soy chinaco cada quien tiene su idea Arriba está el que reparte y abajo está el que lo arrea Me dicen que soy chinaco cada quien tiene su idea Arriba está el que reparte y abajo está el que lo arrea Y que suena en la bocota Bailando, bailando, bailando León Se está fríjense, león Y que se está fríjense, león Y que se está fríjense, león Y que se está fríjense, león ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tequila! ¡Tequila! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tequila! ¡Tequila! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuancho, para Cristian y para Pacián. El primer sombrero. Juan Solés, se llama Qué Bonito Caracol, pa' que baile. Saludos a la raza del gran general que se presente arriba en esa noche. Todos arriba. Los Ávila. Bueno, viejo, la roncita que anda piciando, saludita, saludita. Ven a ver, ven a ver, lo que anoche me encontré, caminando allá en la playa. Lo miré, lo levanté, qué bonito caracol. Que en la arena me encontré, sal a platicar conmigo y te lo regalaré. Caminando allá en las olas, que será nuestro querer. Ven a ver, niña bonita, lo que anoche me encontré, qué bonito caracol. Que en la arena me encontré, sal a platicar conmigo y te lo regalaré. Ven a ver, ven a ver, lo que anoche me encontré, caminando allá en la playa. Lo miré, lo levanté, qué bonito caracol. Que en la arena me encontré, sal a platicar conmigo y te lo regalaré. Sal a platicar conmigo y te lo regalaré. Sal a platicar conmigo y te lo regalaré. Así lo bailan. Solo, solo. Báilele moreno, báilele moreno. Bueno, Serrito, sol a platicar conmigo. A ver, aquí enfrente, a ver aquí enfrente. Háganle una rueda a ese moreno, háganle unas ruedas a ese moreno pa' que baile macizo. Solo, solo Tíralo Los que se vinieron a ver mi pepe peluche Pásame, pásame esa botellita por favor Porque creo que ya me volví a dar sed Quinello, salúdale, Quinello Salúdale, comparito La raza de los municipios cercanos Ahí les saludamos A los buenos amigos que se vinieron allá de San Juan del Llano Ciudad del Maíz Ahí les saludamos La raza que se reporta en esta noche A los amigos que nos acompañan de Guadalcázar La raza de Ciudad Valle A los amigos que se vinieron de Silao, Guanajuato Mis compadres, dos grandes potrillos Comparito fue, los amigos de las cámaras Saludos La gente de Guanajuato Saludos A la raza de Río Verde, compadre Los amigos de Rayón Máiles, saludamos Mi raza en la montaña, mi compadre La raza en la montaña Saludos Ven a ver, ven a ver Lo que anoche me encontré Caminando allá en la playa Lo miré y lo levanté Qué bonito caracol En arena me encontré Saludos Saludos Y te lo regalaré Sola, sola, sola Caminando allá en la playa Ven a ver a niña bonita La que anoche me encontré Qué bonito caracol En arena me encontré Saludos Para platicar conmigo y te lo regalaré. Un saludo solo para Fernanda Reyes, de parte de su amigo Ángel Hicé. También un saludito para Juan Romríguez, que anda radicando en Texas. Ahí, salve. Allá salen los merequeténes en esta noche, no más que alegría. Contentísimos, contentísimos. Y somos indicados de Zacatecas, oiga. Las monas tienen espinas y los nopales también. En Zacatecas bailamos y zapateamos muy bien. Las monas tienen espinas y los nopales también. En Zacatecas bailamos y zapateamos muy bien. Ahí viene el chón, ahí viene el chano. Si trae ganas de bailar, indicados va tocando. Ahí viene el chón, ahí viene el chano. Si trae ganas de bailar, indicados va tocando. Zacatecas, 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 Zacatecas. Saludos, sorrentos, sí, y dándonos hasta el Estado de México, mi gente. Por Aguascalientes Sur. Las dunas tienen espinas y los nopales también. Andamos todos, nos vamos a amanecer. Andamos todos, nos vamos a amanecer. Las dunas tienen espinas y los nopales también. Andamos todos, nos vamos a amanecer. Ahí viene el chón, ahí viene el chano. No se canse de brincar, el parís siga gozando. Ahí viene el chón, ahí viene el chano. No se canse de brincar, el parís siga gozando. Zacasa, Zacatecano, Zacasa, Zacatecano, Zacasa, Zacatecano, Zacasa, Zacatecano. Y rasguele esas puerdas del bajo cesto, mi compagüero. ¡Ay, ay, ay! Las dunas tienen espinas y los nopales también. Así nos vamos meneando toda la noche muy bien. Las dunas tienen espinas y los nopales también. Así nos vamos meneando toda la noche muy bien. Ahí viene el chón, ahí viene el chano. Vamos todos a gozar, indicados pa' tocando. Ahí viene el chón, ahí viene el chano. Vamos todos a gozar, indicados pa' tocando. Zacasa, Zacatecano, Zacasa, Zacatecano, Zacasa, Zacatecano. ¡Eh! 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 Y échale de rumbo mayor, puro más music. ¡Eh! 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 Música 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 Morena tu cabalí, ay dime quien te lo dio, a mi nadie me lo ha dado, mi dinero me costó. Música 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 Andando medio paseando por las calles de Huacasco, por ahí van pasando y se me fue mi cabalí. Tuve lugar para verlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando. Música Música Tuve lugar para verlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando. Tuve lugar para verlo agarrado y no lo agarré por andar vacilando. Música Música Y llegaron los elegantes de Jerez. Música Música Y arriba Zacatecas. Música Y éches el aventurero y apaládese. Música 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 Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gusta. Música Las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las güeras de caras bonitas. Música Y yo soy el aventurero y a mi suegra les propongo, que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo. Música Y zapatieles Música El mundo me importa poco, ya hago de mi lo que quiero, soy honrado y buen amigo, y soy de lo mas sincero, yo tomo. Música Cerveza y me pongo a bailar, lo mismo les tomo tequila o mezcal, lo mismo les bailo un guapango que un vals, también zapateado y hasta una cumbia. Música Y hasta reggaetores bailamos compa Procu. Música Y como le bailan las mujeres. Música Música Y suelen esa guitarra compa Ricky. Música Música Y puro master drum. Música Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gusta. Música Música Y a usted cual le gustan compadre. Música Me gustan. Música Las de Zacatecas y las de San Luis, las de Aguascalientes y de Nayarit, las de Sinaloa y las de Culiacán, las de Monterrey, las de Yucatán, las de Veracruz y las de Saltillo, las de Michacán y las de Jalisco. Música Y arriba todita las mujeres de México paisano, y las de la Unión Americana también compadre. Música Y suelen al acordeón compadre. Música Música Aventurero Aventurero Yo soy Y a palarse Música 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 Y para que le bailen, este es el vaquero. Música Y báilale con los elegantes de querer Música Música Y rásquenle la guitarra y apalábrese Música Música Camino real de Colima, dicen que yo no lo sé Camino real de Colima, dicen que yo no lo sé Cómo no lo he de saber, si en el camino me cree Cómo no lo he de saber, si en el camino me cree Camino real de Colima Música En compañía de mi chata ando pasando trabajos En compañía de mi chata ando pasando trabajos Camino real de Colima Música Para escribir y firmar Los trabajos que pasé en ese camino real Los trabajos que pasé en ese camino real Tomo la pluma a la mano Camino real de Colima, dicen que yo no lo sé Camino real de Colima, dicen que yo no lo sé Camino real de Colima Camino real de Colima Música Persecución Persecución Música 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 Persecución Gracias por ver el video. 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 Y llegaron los elegantes de Jerez, arremángale compa Pato, y arriba las mujeres compa Zancas, y reviéntale las cuerdas compa Ricky. Música Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor, las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor, y neteando en mi caballo pa' la sierra yo me voy, las estrellas y la luna ellas saben dónde voy. Ay, 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 ay amor, ay mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay amor, ay mi morena de mi corazón. Y a ver compadre Zancas, ahora queremos que a usted le suene machina el acordeón, hasta que reviente todas las teclas compadre. Música Y así suenan los elegantes de Jerez, chiquitita y apalables. Me gusta tocar guitarra, pero más el acordeón. Me toquen los elegantes cuando canto mi canción, pa' pistear en Zacatecas, aguarrientes lo mejor, a mí en el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 ay amor, ay mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay amor, ay mi morena de mi corazón. Música Y como le baila la raza en Zacatecas, compa Procu, zapatieles macizo, y échale compa Ricky. Música Música Ay, 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 ay amor, ay mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay amor, ay mi morena de mi corazón. Música 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 Órale pues, seguimos de ambiente, todo mundo arriba, arriba. Seguimos bailando, seguimos gozando. O ya se cansaron, seguimos de fiesta, seguimos con la gozadera. Lo para complacer, ese de los temas pendientes también Música para enviarle a toda la raza guapanguera Áirele primo Nos llevamos hasta Latinoamericana, compadre Bailando, gozando Música Para las amigas de la campilla que andan bailando Música 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 AudioJungle